Hoy el villano de Garten o Bambam 4, el temible Yester, nos ha atrapado en una habitación ultra difícil con más de 100 botones, con retos misteriosos de Sumbleguys. Nuestro objetivo será encontrar el botón de salida, pero no caerme porque si no me caigo también de la lava quedaría eliminado. ¿Podremos sobrevivir y escapar del temible Yester? ¿Está atrapado aquí? ¿Te cuento un chiste? ¡No puede ser! ¡Ahí está el Yester! ¡Diablos! ¿Por qué nos atrapó aquí en 100 botones misteriosos? ¡No queremos oír tu chiste! ¿Qué le dijo un Bambam a otro Bambam? ¡Van a morir! ¡Dios mío! ¡El Yester siempre dice esos chistes malos! ¡Hopi! ¡No tenemos que encontrar el botón de salida en estos! ¡Yo quiero que se sacame de estos botones! ¡Rápido! ¡Presiona uno! ¡No quiero que lo haga el lobo! ¡Creo que se van a comenzar a caer los botones! ¡Apúrate! ¡Tranquilo, Bambam! ¡Vamos a comenzar presionando este botón de aquí! ¡Rápido, presiónate ahora! ¡A ver qué rito nos pone! ¡Papá, papá! ¡Lo presiono! Tengo mucho que superen las pruebas, pero bueno, ahí les va otro chiste. ¡No queremos escuchar ningún chiste! ¡Rápido, ayúdame! ¿Qué está pasando? ¡Me está llevando a ver! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! ¡Eso es imposible porque tengo que convertir el reto a yo! ¡Y soy un pollo! ¡Miren! ¡La Obla Vir se ha convertido en un pollo en el Samba Guide! ¡Y va a tener que superar el reto de los Lucas! ¡Vamos, Obla! ¡Tú puedes! ¡No dejes que el Yester te supere con su trampa! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ay, no! ¡Soy un pollo amarillo! ¡Porque no soy rosa! ¡Ay, se brincaron por aquí! ¡Yo no hay muchos láseres! ¡Sácame de aquí! ¡Ay, no! ¡Casi! ¡Láeme, queme! ¡Oh, sabía que no les iría bien con eso! Ahí les va otro chiste. ¿Qué pasa cuando un Bambam pierde? ¡Se cae! ¡Ay, no! ¡Los chistes de Yester han hecho que los botones desaparecieran! ¡Vean! Aquí desapareció uno. Creo que desaparecieron más botones por aquí. ¡Ay, no! ¡Si aquí desapareció otro! ¡Eso significa que si no cumplimos los retos, caeríamos todos a la lava, Opila! ¡Creo que estamos muy en problemas con esos retos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡El Yester no se está! ¡No se está troleando! ¡Rápido, yo voy a presionar ese botón! ¡Presiónate! ¡Espera, Opila! ¡Cada que presionas un botón, ahora me teletransporta a mí! ¡No podrán con mis chistes y mis retos! Ahí les va otro que le dijo un taco a otro taco. ¡Está comiendo! ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Ay, no, Opila! ¿Qué hiciste? ¡Me mandaste al reto! ¿Qué? ¡Me convertí en una banana de diamante! ¡Vean esto! Tranquilo, Opila, que yo me voy a pasar ese reto. A nadie le gustan los chistes de Yester, de Garty, no van más cuatro. Brinco por aquí. Cuidado con el láser. ¿Cómo pudiste tú no superar ese láser? ¿En serio, Opila? Nosotros tenemos la banana de diamante y lo podemos superar. Cuidado, ahí viene otro láser, ahí viene otro láser. Brinco por aquí, brinco por aquí. ¡Ay, no, ahí vienen más láser! ¡Rápido, Nivel! ¡Supérate! ¡Brinca por este láser! ¡Brinca por este láser! ¡Ay, no, 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 no! ¡No era por aquí, era por el otro lado! ¡Cuidado, casi me caigo, Opila! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es imposible! Se supone que deben de perder los retos. Bueno, ahí les va un castigo. ¡Ah! ¡Yo tengo mucho miedo! ¡Nos va a tocar un castigo! ¿Y el castigo? ¡Tranquila, Opila! Mientras nosotros superemos los botones, no nos va a tocar ningún castigo. ¡Mira la recompensa que nos dio Yester! ¿Qué clase de recompensa es este? ¿Es un lanzapapas? ¡Sí, miren cómo estoy lanzando las papas! ¡En serio, Pam! Bueno, con este seguramente nos servirá para defendernos en dado caso que el Yester nos ponga algo. ¡Vamos a presionar otro botón! ¡Ya sé! ¡Este de aquí, presiónate! ¡No, yo ahora voy otra vez! ¡Yo me voy a teletransportar! ¡Ayuda! ¡Acuérdate de copiar el reto, Opila! ¡Necesitamos recompensas! ¡Uf! ¡Esta vez seré más precavido! ¡Dudo mucho que complete el reto, Opila! ¡Y que le dijo una TNT a otra! ¡Que vas a hacer, Kaboom! ¡Dios mío! ¡Ten cuidado, Opila! ¡Los chistes del Yester! ¡Socaba es más malo! ¡Se está poniendo TNT ahí arriba! ¡Ya no quiero ser un pollo, John! ¡Este reto está súper complicado! ¡Es el reto de los que caen! ¡Ay, no, ay, no, no, no! ¡Auxilio, auxilio! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No tengo que caerme! ¡No tengo que pisar! ¡No, John! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Ya no quiero ser un pollo! ¡Quítense! ¡Ay, no, me voy a caer! ¡Cuidado! ¡Tengo que clasificar! ¡Ay, no! ¡No me caigo! ¡Ay, quítense! ¡No! 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 ¡Clasificé! ¡Qué bueno que clasificaste, Opila! ¡Casi te eliminan! A ver, ¿qué nos dieron de recompensa? ¡Mira! ¡Algunos botones aparecieron con escudo! ¡Y eso significa que lo podemos activar! ¡A ver, sí! ¡Oh! ¡Creo que ahora tengo un súper escudo, Opila! ¡Esto nos va a proteger del Yester también! ¡Y tengo también súper salto! ¡Mira esto! ¡Ni crea que se van a salir con la suya! ¡Vienen retos más difíciles! ¡Qué bueno que volvió! ¡Mira! ¡Ese escudo de allí es para mí! ¡A ver! ¡Ahora tengo un escudo! ¡Yo ni puedo dar súper saltos! ¡Esto nos va a proteger del Yester! ¡No nos va a poder hacer nada! ¡Es más! ¡Vamos a presionar este botón! ¡Ay, se ve todo raro! ¡Mira! ¡Presiona este botón! ¡Esperate, Opila! ¡No estaba listo para la siguiente prueba! ¡Ay, no! ¡Vamos a ver si puedes sobrevivir con los controles al revés! ¡No puede ser, Opila! ¡Creo que el Yester puso a mi Stamblekiss al revés! ¡Mira, si me muevo para la derecha, me muevo para la izquierda! ¡Ay, no! ¡Esto está muy complicadísimo! ¿Cómo voy a clasificar? ¡Incluso los controles están raros! ¡No me puedo ni mover! ¡Ay, no! ¡Creo que estamos en problemas! ¡Me estoy moviendo para la derecha o para la izquierda! ¡No lo sé! ¡Vamos, Brin! ¡Qué bonito de Stamblek! ¡Por estos trampolines! ¡Ay, no! ¡Me veo muy raro! ¡Me veo muy raro! ¡No, no! ¡Me caí! ¡Los controles son al revés de Stamblekiss! ¡Están muy difíciles! ¡Necesito clasificar! ¡Vamos, Brinca, bonito! ¡Brinca para acá! ¡No! ¿Es en serio que no me puedo pasar ni la primera parte del nivel? ¡Esto es muy injusto! ¡El Yester hackeó el juego! ¡Brinco por aquí! ¡Brinco por aquí! Ok, voy a tratar de ir solamente derecho para que no me pase absolutamente nada ¡Vamos, Brinca! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ay, no! ¡No me deja avanzar esta cosa! Bueno, voy a ir por la derecha o por la izquierda ¡No lo sé! ¡Ahí está! ¡Ya estoy lleno para el frente! ¡Solamente me voy a mover para el frente porque... ¡No! ¡Ay, no! ¡Esto es muy imposible! ¡Los controles de Stamblekiss están al revés! ¡Solamente puedo avanzar y no caerme! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Rápido, rápido! ¡Ya casi lo tengo que pasar! ¡Brinco por aquí! ¡Y yo voy a ser el primero en clasificar! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Ay! ¡Casi lo logro! ¡Casi lo logro! ¡Casi lo logro! ¡Lo logré! ¡No, no, no, no! ¡Tienes que conseguir la corona al revés! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Tengo que pasarme los tres niveles! ¡Y este está un poco más complicado! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Con esa pelota de boli! ¡No me gusta nada! ¡Brinca, por acá! ¡Vamos, bonito de Stamblekiss! ¡Tengo que clasificar! ¡Solamente quedan ocho! ¡Miren, allí va un hombre banana! ¡Y si le tiene una banana! ¡Toma una banana! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ahora sí lo rebasé! ¡Vamos! ¡Puedo clasificar! ¡Puedo ser de los últimos! ¡Quedan cinco! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Solamente es la corona no aceptable! ¡Así que Yeser se eliminará! ¡Ay, no! ¡El Yeser me mandó al nivel de los tiburones! ¡Y están soltando cañones! ¡Lo malo es que todo está al revés! ¡Cuidado con esos monitos dorados! ¡Ese salió volando! ¡Creo que son como tiburones explosivos! ¡En serio! ¡Toma una banana! ¡Ay, no! ¡No cayó bien! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un tiburón! ¡Ese se cayó al agua! ¡Es que yo tengo todo esto bien controlado! ¡Ya me aprendí los controles! ¡Estoy superando tu reto bien fácil! ¡Solo quedamos tres! ¡No, quedamos bien poquitos! ¡Quítense! ¡Quidamos los últimos cuatro! ¡Esto va a estar muy fácil! ¡Solamente no tengo que dejar que me agarre ningún tiburón! ¡Ay, cuidado! ¡Casi me pega ese! ¡Y adivina qué! ¡Yester, si completo esto y quedo en primer lugar! ¡Te voy a contar un chiste! ¡Solamente queda ese! ¡Solamente queda ese! ¡Por favor, eliminen, eliminen a ese! ¡Toma una banana! ¡Ah, tiene que caer en la banana y caerse! ¡No se coye! ¡Esto es imposible! ¡Mister Miss, por favor, caite! ¡Estoy en un reto de Yester! ¡Este tiburón gigante! ¡Dios mío! ¡Se parece como un... ¡No, me caí! ¡No, me distrajo el tiburón! ¡Ese tiburón de allí yo lo mandé para eliminarte! ¡Y te toca castigo! ¡Pero que mi amigo gatito sea de su agrado! ¡Yo no estoy haciendo lo que yo estoy viendo! ¡Ese de allá! ¡Pópila, ese de allá es el quitosaurio! ¡El dinosaurio gatito de Gartenobabán 4! ¡Mira, está huidando como los escudos! ¡Ay, no! ¡Casi me ve! ¡Tienen unos super dientes! ¡Y es gigantísimo! Creo que sí es amigable ese quitosaurio de aquí. ¡A ver! ¡Hola, Dino! ¡Ay, no me empuja! ¡Hola! ¡Hola, quitosaurio! ¡Eres amigable! ¡Ay, no! ¡Cuidado, quitosaurio! ¡Me quiere eliminar! ¡Ay, no! ¡Quítate! ¡Ay, no! ¡Ay, pensaba que casi me eliminaba! ¡Te he cuidado, Pila! ¡Ese quitosaurio de allá puede caerte y tirarte la lava! ¡Nadie me va a tirar a mí a la lava! ¡Voy a conseguir un escudo y vamos a eliminar a ese quitosaurio! ¡Está muy grandísimo! ¡Yo ni lo puedo ver a los ojos! ¡Sí, es cierto! ¡El dinosaurio gatito está gigantísimo! ¡Mira cómo se mueve! ¡Creo que se está bailando! ¡Pila, ten cuidado! ¡No te muevas los dinosaurios! ¡No te ven si no te mueves! ¡Yo no le tengo miedo a ese dinosaurio! ¡Ese dinosaurio toma eso! ¡Wow! ¡Mira cómo lo empujé! ¡Voy a eliminar a ese dinosaurio! ¡Déjame! ¡Me cargo yo allí! ¡Saná! ¡Eso, eso, Pila! ¡Tira a ese dinosaurio a la lava! ¡Se está eliminando! ¡Mira cómo se elimina! ¡Ningún dinosaurio puede contra nosotros! ¡Perdí el escudo! ¡Ya no tengo vida! ¡Tranquilo, Pila! ¡Utilicemos todos los escudos! ¡No solamente nos queda uno! ¡Espero que esta vez supere el reto de este botón! ¡Yo, Prute! ¡Cuidado, el Jester! ¡Se puede erogarse porque eliminamos a su gatito! ¡Vamos a presionar este! ¡Espera, Opela! ¡Me estoy dando cuenta que están cayéndose más plataformas y perdemos! ¡Pronto se hará un hueco más gigante! ¡Que haremos a la lava! ¡No! ¡Vamos al nivel! ¡Eso es muy imperdonable e imposible! ¡Cómo derrotaron a mi dinosaurio gatito! Bueno, no se la van a esperar con el siguiente. ¿Qué le dijo un vegetal a otro vegetal? ¡Cuidado con Jumbo Josh el reto! ¡Bienvenido a tu reto, Opela! ¡Ve! ¡No podrán con los Jumbo Josh gigantes! ¡Yo quiero es que apresurarte! ¡Y se nos puso a esos Jumbo Josh gigantes! ¡Ay, qué bueno que dejaste aquí tu lanzapapas! ¡Apúrate, John! ¡Yo le voy a lanzar a los Jumbo Josh vegetales! ¡Toma eso! ¡Toma, toma! ¡Ay, no, no se caen! ¡Creo que estamos en problemas! ¡Apúrate! ¡Ya voy, Opela! ¡En este reto solamente tenemos 5 saltos disponibles! ¡Y es un nivel donde se ocupa saltar sí o sí! ¡Tiene que eliminar a 16! ¡No puedo utilizar ningún salto! ¡Cuidado con la bomba! ¡Rápido, Opela! ¡Elimina a esos Jumbo Josh antes de que yo salte! ¡Tengo que tener cuidado con esas bolas explosivas de allí! ¡Tengo que tener mucho cuidado! ¡No! ¡Qué hice! ¡Salté una vez! ¡Me quedan 4 saltos, Opela! ¡Creo que no lo voy a lograr! ¡No! ¡No! ¡Ay, yo! ¿Qué acabas de hacer? ¡Parecieron más Jumbo Josh como castigo! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Luz, estoy tirando con papas! ¡Apúrate! ¡Cumple el reto! ¡Pas un nivel solamente saltando 5 veces! ¡Quítese por acá Jumbo Josh! ¡Toma eso! ¡Toma patatas! ¡Luz, estoy tirando la lava! ¡Nadie va a poder con el poder de Opela! ¡Ve a Dios Jumbo Josh! ¡Papá! ¡Están intentando venir a por mí! ¡Apúrate! ¡Me aplauso! ¡Me aplauso! ¡Hasta la próxima Jumbo Josh! ¡Apúrate! ¡Yo no se estoy eliminando uno por uno! ¡Esos gigantes no se pueden caer! ¡Tiro ese! ¡Tiro ese! ¡Cállate! ¡No se caen ahí! ¡Estás caída en la lava! ¡Te estoy ayudando a defender! ¡Apúrate! ¡Que dudo mucho que pase en este siguiente nivel! ¡Eli les cuento otro chiste! ¡Que le dijo un esquivitito y le da otro! ¡Quivitito! ¡Top, top, top, yes, yes! ¡Van a morir y van a perder! ¡Ay, no puede ser! ¡Los chistes del Yester son demasiado malos! ¡Tranquila, Opela! ¡Yo voy a superar este nivel sin saltar! ¡Ay, no creo que es el nivel de los bloques! ¡Eso significa que tendremos que saltar sí o sí menos de cinco veces! ¡Tranquila, Opela! ¡Tengo cinco saltos y no podría saltar para nada! ¡Ok, creo que aquí tengo que saltar! ¡Vamos, rompa los bloques! ¡Eso es! ¡Rompieron los bloques y no salte! ¡Creo que ahora sí tenemos que saltar el AC! ¡Tenemos que saltar el AC! ¡Rica! ¡Y me quedan cuatro saltos! ¡Ay, no! ¡Salté otra vez, Opela! ¡Me quedan solamente tres saltos! ¡Tengo que saltar otra vez! ¡Me quedan dos saltos! ¡Tengo que saltar otra vez! ¡Me queda un salto! ¡Ahí está! ¡Clasifique! ¿Saltaste menos de cinco veces? Bueno, te dejaré pasar esta, pero no sabes lo que te va a esperar. ¡Ay, qué bueno que pase el nivel sin saltar cinco veces! ¡Y mira la recompensa! ¡Otro cañón! ¡Lanzapatatas! ¿Qué? ¿Es suficiente para eliminar a esos Jumbo Joshes? ¡Toma eso, Jumbo Josh! ¡Ve cómo se cae a la lava! ¡Vamos, Opela! ¡Tenemos que deshacernos de eso, Jumbo Josh! ¡Toma eso, Jumbo Josh! ¡Toma eso, Jumbo Josh! ¡Sí, toma eso, Jumbo Josh! ¡Ten cuidado, Jumbo Josh! ¡Desaparecieron más plataformas porque perdiste el reto! ¡Toma eso, Jumbo Josh, gigante! ¡Los gigantes se tardan en caer! ¡No puede ser así! ¡Se cayó ese! ¡Tranquilo que Opela Mir te va a ayudar a eliminar al Yester! ¡Toma eso tú también, Jumbo Josh! ¡No se cae, no se cae! ¡No se cae, no se cae! ¡No se cae, no se cae! ¡Mientras yo me encargo de estos Jumbo Joshs! ¡Toma eso, Jumbo Josh gigante! ¡Se cae, no se cae, se cae! ¡Y se cae, no se cae! ¡Brincamos por aquí, por los botones! ¡Y este de aquí quiere eliminarme, pero no puede! ¡Y toma! ¡Vamos, Opela! ¡Mira ese turno de que cumplas el reto! ¡Presiono ese botón! ¡¿Yo qué hiciste?! ¡Yo quería eliminar a los Jumbo Joshs! ¡No! ¡Dudo mucho que puedan conmé este reto! ¡Y menos Opela que no sabe jugar videojuegos! ¡Vamos ahora a poner esta TNT de Yester de color verde! ¡Espero que les entretengan mucho con los retos! ¡Ahí les va otro chiste! ¿Qué le dijo un canguro a otro? ¡Pues nada! ¿Por qué los canguros no hablan? ¡Dios mío! Me pregunto quién le enseñaría esos chistes a Yester ¡Son demasiado malos! ¡Toma eso, Jumbo Joshs! ¡Cállate! ¡Ay, no hay bien un Jumbo Joshs! ¡Opela, Opela, Opela! ¡Estoy con un Jumbo Joshs gigante! ¡Jumbo Joshs aplasta! ¡Va a aplastar! ¡Rápido, Opela! ¡Cumple reto que este Jumbo Joshs quiera aplastarme! ¡Dios mío! ¡Lo bueno que estoy tan pequeño que no alcanza! ¡Opa, patata, Jumbo Joshs! ¡Miramos ese Jumbo Joshs también! ¡Opela, creo que tengo un problema! ¡Me quedé sin patatas! ¡Apúrate, completa el reto! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Otra vez soy un pollito! ¡Ya no quiero ser ningún pollito! ¿Y cuál es el reto aquí en este nivel? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ya verás que cumplo este reto, Jumbo! ¡Miré, Colmela, Opela, se lo está pasando! ¡Le quedan dos saltos en este nivel! ¡Y no ha saltado ninguna vez! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡No, me queda un salto solamente! ¡Qué lejos! ¡Muy bien, Opela! ¡Te quedan solamente tres saltos en este nivel para superar todo! ¡Úsalo sabiamente, por favor! ¡En este nivel se tiene que saltar, Jumbo Joshs! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No saltes, no saltes! ¡Quítense, mano! ¡Me quiere tirar este rey! ¡Eso es imposible! ¡Quítate, no! ¡Ay, no! ¡Gaste un salto! ¡No, Opela, bien, tranquila! ¡Solamente tienes que tirar todas las plataformas de todos! ¡No gasten los saltos! ¡Ay, no, Opela! ¡Creo que te estás cayendo! ¡Vas a perder el reto! ¡Eso es imposible! ¡No, no, 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 Opela, bien! ¡Nunca se va a caer! ¡Voy a ganar esto y ya lo verás ya! ¡Me queda un salto y luego ya no puedo saltar! ¡Opela, bien, creo que ya te queda un salto y ya no te quedan saltos! ¡Opela, salgo! ¡No, no! ¡Me quedan mis saltos! ¡No, mis saltos! ¡No! Sabía que con tres saltos no podrían. ¿Y sabe qué significa eso? ¡Más castigo! Y de hecho les tengo otro chiste que les dijo una TNT de color verde a otra. Les dijo van a hacer Kaboom. Dudo mucho que puedan superar el castigo que les tengo preparado. ¡No puede ser, Opela, ¿por qué perdiste el reto? Ahora aparecieron allí los sheriff de Gartneros Bambam 4. ¡Tranquilo, yo! ¡Tenemos esto bajo los controles! ¡Sheriff, no hacen nada! ¡Míralo, estoy viendo y no me hacen nada! ¡Pero hay que tener cuidado! ¡Mira arriba lo que hay allá! ¡Arriba hay! ¡No, sí es cierto! ¡Vean eso! ¡El yeser está llenando absolutamente todo de TNT! ¡Hay que encontrar el botón de salida rápido, Pila! ¡Aquí hay un sheriff! ¡Adiós, sheriff! ¡Toma una patata, Kaboom! Y no me había dado cuenta que están desapareciendo más botones por perder el reto. ¡Quítate, sheriff, quítate! ¡Cayó la lava y la lava está subiendo! ¡Yo creo que estamos perdidos! ¡Rápido, cumple el reto para conseguir más cosas! ¡Presiona este botón! ¡No creo que puedan con este chiste! Había un perro que se llamaba Pegamento, se cayó y se pegó. ¡Entonces tú te vas a quedar pegado en el Summer Guys! ¡Ay, no! ¡Qué mal chiste del yeser, Obla! ¡Ya voy al reto! ¡Esto estará muy divertido! ¡Ya lo verás porque tienes que superar el nivel! ¡Pegado! ¡Opila, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¡Estamos en el nivel de cabeza! ¡En serio! ¡A eso se refería el yeser con tal de pegarme! ¡Me quedé pegado como al techo de Summer Guys! ¡Mire cómo estoy pegado! ¡Pero bueno, vamos a superar este nivel! ¡Y si están en celular, recuerden girar la pantalla! ¡Bueno, voy a ir por el centro! ¡Eso seguramente estará fácil! ¡El nivel está complicadísimo de cabeza! ¡Tranquila, Obla! ¡Sí voy a clasificar! ¡Ya me sé este nivel como la palma de mi mano porque está de cabeza! ¡Mira, de hecho, allí arriba estoy viendo unos láseres! Bueno, de hecho, es aquí abajo. ¡Hay unos láseres! ¡Brico por aquí! ¡Brico por aquí! ¡Ay, no! ¡Me quemé! ¡Ni idea que esos láseres fueran tan complicados! ¡Ahí estoy! ¡Y ahora subimos por este, Obni! ¡Y vamos superando el nivel! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Rápido! ¡Supere el nivel! ¡Vuelve el Minecraft! ¡Estás de cabeza! ¡Ya voy, Obla! ¡Ya voy! ¡Y ahora estoy pegado como en esta cosa, Obni! ¡No me deja avanzar! ¡Cómo avanzo de aquí! ¡Ay, no me empujan! ¡Ay, no! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No puedo avanzar para nada! ¡Au, au, au! ¡Ya lo estoy pasando! ¡No! ¡Me caí al último! ¡Esto está de cabeza! ¡Está muy complicado! ¡Rápido, Clasmica! ¡No! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Creo que lo puedo lograr! ¡Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré! ¿Eh, qué? ¿Cómo lo superaste? ¡Ay, no, 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 no! ¡Esto es muy imposible! ¡No puedes superar los retos del Yester! ¿Les cuento otro chiste? ¡No ganaron porque hicieron trampa! ¿Cómo que hicimos trampa, Yester? ¡Si, si, si, superamos el nivel! ¡Es más, toma eso! ¡Toma eso! ¡Ay, no, cuidado, Easy! ¡Jerry me estaba empujando! ¿A ti, dónde está la recompensa? ¡Casi estoy terminando tu recompensa! ¿Vas a saber cuál es el mejor de los chistes? ¡No queremos saber ninguno de los chistes del Yester! ¡Apresúrate, yo! ¡Les estoy lanzando patatas a Yumbo, Yokigas y a todos! ¡Ay, no! ¡Yo creo que están comenzando a caer plataformas! ¡Oh, claro que sí! ¡Es su recompensa! ¡Les voy a decir otro chiste! ¿Qué le dijo un canguro a otro? ¡No queremos saber tus tontos chistes, Yester! ¡Voy a empujar a todos sus personajes! ¡Pero bueno, dime qué le dijo un canguro a otro! ¡Le dijo brinca porque el piso se va a caer! ¡No puede ser! ¡¿Qué ha hecho el Yester?! ¡Ayúdame yo! ¡Me quedé atrapada aquí! ¡No puedo salir de aquí! ¡Los botones cayeron! ¡Quítate yo me llamo! ¡Se picoteo! ¡Está en la lava! ¡Ay, no! ¡Pero creo que estoy atrapada aquí! ¡Pero que me dé aquí auxilio! ¡No puede ser, Opila! ¡Mira, el Yester te ha puesto allí con eso! ¡Creo que ya no hay forma de llegar a Opila! ¡Al menos que consigamos bloques! ¡Ya sé, Opila! ¡Voy a presionar otro botón! ¡Espero conseguir una recompensa! ¡Recuerda cumplir el reto, Opila! ¡Voy a presionar el botón! ¡Pam! ¡Ay, no! ¡Ya no quiero caer en la lava! ¡No quiero ser pollo frito! ¡Ahí viene el reto, auxilio! ¡Esto está muy divertido! ¿Adivinen qué tengo aquí? ¡Otra TNT de color azul! ¡Es más, les tengo un chiste! ¿Qué pasa cuando una Opila Vir cae a la lava? ¡No queremos ningún chiste tuyo, Yester! ¡Son muy malos! ¡Rápido, Opila, cumple el nivel B! Pues la respuesta es que la Opila se va a convertir en pollo frito ¡Y para este reto tendrá que pasarse nivel sin morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi termino y nos mando a cabum! ¡Tranquilo, John! ¡Mira el nivel que nos tocó uno bien fácil! ¡Y tengo que pasar el nivel sin morir! ¡Ay, ok, John! ¡Ya, ya, ya! ¡No me tengo que caer para ninguna vez! ¡Vamos por acá, brinca! ¡Lo estoy pasando! ¡Vamos, Opila! ¡Pásate ese nivel! ¡No te caigas para absolutamente nada! ¡Ya que si te caes perderíamos más plataformas! ¡Es lo que estoy haciendo, es lo que estoy haciendo! ¡Brinca por acá! ¡Me caigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, quítate! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es muy imposible! ¡Brinca por acá! ¡Ya me lo voy a pasar ahora sí! ¡Ay, voy a pasarme el nivel! ¡Brinca por aquí! ¡Brinca! ¡Quítate! ¡Ya me lo pasé, me lo pasé! ¡Cumplí el reto! ¡No, no, 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 no! ¡No se supone que tenía que pasar el reto! ¡Me estoy enojando cada vez más! ¡Ese y ese encuentran chistes muy malos! ¡Y mira lo que me tocó aquí, John! ¿Qué te tocó, Opila? ¡A ver! ¡Le tocó de recompensa a un avión! ¡De lejos se ve! ¡Ya voy, Opila! ¡Vuelen el botón! ¡Vamos a presionar otro botón, John! ¡Vamos a presionar ese! ¡Presiónate! ¡Presiónate! ¡Ay, ay, la lava! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No se maneja, John! ¡Ayuda! ¡Me la caigo en la lava! ¡No! ¡Opila, me cayó en la lava! ¡Opila, pero ya no tenías vida! ¡No, eso es imposible! ¿Cómo vamos a superar esto? Bueno, creo que Opila pasó a una mejor vida. ¡No puede ser! Bueno, voy a presionar ese botón y a cumplirlo. ¡Pum! ¡Me eliminaron! ¡Ayuda! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Un pequeño pajarito llamado Opila a mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo me caí en la lava! ¡Ya estoy arriba con el yeser! ¡Ayuda! Y bueno, ¿qué les parece otro chiste? ¿Qué les dijo un pollito a otro pollito? ¡Yo tengo un chiste, Toc, Toc! ¡Guarda silencio los chistes! ¡Aquí soy yo! Y bueno, el reto para John para eliminarlo va a ser... ¡No tienes que caerte ni una vez y ganar la corona! ¡Ja, ja, ja, ja! Brinco por aquí y tenemos que no caernos en el tobogano. Hay que tener cuidado con la parte de los sorbellinos. ¡Cuidado con los sorbellinos! Lo que no sabes es que las plataformas están cayendo una a una. ¡Ya guarda silencio, yeser! ¡Nadie quiere escuchar tus bobos chistes! Tenemos que conseguir una corona sin que nos caigamos. ¡Ya vamos por allá! ¡Ay, cuidado! ¡Au, au, au! ¡Deja la línea en paz! ¡Avanzamos por aquí por este brincolín y superamos el nivel! ¡No, no, no, no! ¡No, todavía te faltan otros dos para conseguir la corona! De hecho, tengo otro chiste que le dijo un rey a otro rey, oh, pilar. ¡Tus siete son muy malos! ¡No se reyeran nadie! ¡Ya sácame de aquí, John! ¡Ahora no tengo que caerme aquí porque si no me eliminan! ¡Brinca para acá! ¡Avanzamos por este otro autobús! ¿Qué son? ¡Son como camiones de basura! ¡Cuidado, brinca para acá! ¡Vamos a ganar la corona como el ninja volador! ¡¿Qué somos? ¡Esa estuvo muy cerca! ¡Ya voy a conseguir la corona sin calma, oh, pilar! ¡Lo estoy logrando! ¡No, no, no, no! ¡No tienes que lograrlo para nada! ¡Esto va a ser cabumba! ¡Ok, ya estoy en la ronda final, oh, pilar! ¡Tengo que pasarme el nivel y que no me eliminen porque si no perderíamos todas las plataformas! Creo que podemos quedarnos un poquito en el centro para que no nos hagan nada. Le estiramos una banana y a ver si alguien se cae con esa... ¡Cuidado con esa bomba! ¡Ten cuidado con los tiburones también! ¡Ay, este mal me está colocando demasiada TNT! ¡Tquila, oh, pilar! ¡Tengo esto bajo control! Bueno, casi bajo control. Aquí estoy seguro, nadie se va a caer. ¡Quiten las bombas, quítate, quítate! ¡Ahí está, lo gané! ¡He ganado una corona sin caerme y completé el reto! ¡No, no, 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 no pudiste haber ganado, pero ahora solamente te queda un botón! ¡Oh, no! ¡Ahí está, vuelve! ¿Qué? ¡Y las demás plataformas, oh, pilar! Creo que solamente queda ahí esa plataforma y es solamente de un botón. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No hay ninguna plataforma! ¡Estás eliminado, John! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yo no presione ningún botón! ¡No lo presiones! ¡El Yeser me va a tirar auxilio! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guarda silencio porque esta será tu transformación! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya voy a presionar el botón! ¡Ahora sí! ¡Espero que este sea el botón de salida! ¡Confío en ti, oh, pilar! ¡Potón, presiónate! ¡Pam! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Pilarolaba se convirtió como en el líquido de gárdenos bambas! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Con esto hacemos los mejores bambas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí les va otro chiste! ¿Qué le dijo un pingüino a otro? ¡No sé! ¡Ya, trácame de aquí! ¡Ya, no hay mucho TNT! ¡Los pingüinos no vuelan! ¡Hasta la próxima, oh, pilavir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tanto hace el Yeser allá arriba? ¡En serio eso fue mal! ¡Sí, señor! ¡No, no! ¡No! ¡Caller el líquido, auxilio! ¡No, yo no me siento bien el Yeser metido! ¡No, no, 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 no! ¡Yeser, ¿por qué tiran la opilavir? ¡Ja, ja, ja! ¡Este es el fin de la opilavir finalmente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda, no me siento muy bien! ¡Bua, bua, bua, soy gigante! ¡Comida, quiero comida! ¡Dios mío, opilavir! ¿Qué te pasó? ¡Ja, ja, ja! ¿Te convertiste en la opilavir abundante de ahí? ¡Comida, comida! ¡Esto de aquí es comida! ¡No, opilavir, tranquila! ¡Casi me pisas! ¡No soy comida! ¡Soy tu aliado! ¡Aliado, aliado! ¡Quiero salir! ¡Quiero comida! ¡Opilavir gigante mutante quiere comida! ¡Ok, creo que solamente nos queda presionar otra vez este botón! ¡Presiónate! ¡Ahí está! ¡Ese botón me dio el dron! ¡Lo puedo manejar! ¡Espero salvar a Opilavir con esto! ¡Ya estoy controlando al dron que me dio la recompensa del botón! ¡Tengo que encontrar al Jester y tirarlo! ¿Dónde está el Jester? ¿Dónde está el Jester? ¿Dónde está el Jester? ¡Ah! ¡Yo me la veo! ¡Yo soy tu líder! ¡Arrodíllate ante mí! ¡No lo encuentro! ¡No lo encuentro! ¡Creo que lo estoy escuchando! ¿Dónde está el Jester? ¡Creo que lo estoy viendo! ¡Creo que lo estoy viendo, chicos! ¡Ahí está el Jester arriba! ¡Tenemos que romper el bloque! ¡Si todos se suscriben y dejen su like! ¡Rápido, suscríbanse y dejen su like para ganarle al Jester! ¡Vamos a romper el bloque! ¡Jester, toma esto! ¡Pam! ¡No, no, 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 venero, 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 venero! ¡¿Qué te pasa?! ¡Solo quería contar chistes! ¡Ahí está! ¡Eliminamos al Jester! ¡Ay, por fin pude escapar! ¡Lo eliminamos! Creo que el Jester no se transformó y cayó allí ¡Ganamos! ¿Y qué se supone que es esto verde? ¿Será comida? ¡Adelante, Obelavir! ¡Destruye la habitación de botones! ¡Ganamos y todo se va a autodestruir! ¡Kabum! ¡Vean, absolutamente todo se está destruyendo! ¡Sí! ¡Estamos destruyendo la habitación de 100 botones! ¡Si le pueden escanear este código para jugar StumbleGuys con nosotros! ¡Suscríbanse! Y ahora tenemos una Obelavir gigante, ¿en serio?